Va a haber trineos, va a haber ómnibus. Bueno, pero un trineo también, el trineo de Rodolfo va a llegar. Las empresas de transporte ponen más ómnibus. Lo que no sé es si algún chofer se llama Rodolfo. Seguro hay uno. No creo que maneje con la nariz roja, como estás diciendo. No, no, no. Pero vamos a ir... Se le hace la alcoholemia. Vamos a ir hasta allí para ver... Se despertó Juanchi. No, no, no. Para ver, a las 9.18 se despertó Juanchi, gente. Bien, vamos a ver cómo se prepara justamente la terminal de Tres Cruces para esta movida de 24 y 25, donde hay mucho movimiento de uruguayos. Y además, en este año, tras 25 años de trabajo, se jubiló justamente el jefe de la Torre de Control, Osvaldo Torres, que nos ha dado muchísimas notas a toda la prensa, que si nos está viendo le mandamos un beso grande. Y a partir de ahora el que nos tiene que aguantar es el nuevo jefe de control, que es Pablo Saraví, que por allí está. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Pablo, tú ya trabajabas en Tres Cruces. En otra área, ¿no? Hace cuatro años que ya estabas en la empresa. Contanos ahora este desafío. Conocillo, hace cuatro años que estoy en Tres Cruces como jefe de seguridad. Y ahora incursionamos en el área de Torre de Control, ¿no? Suplantando a Osvaldo. Sí, el otro día. ¿Vos venía escuchando? Sí, le comentaba a Pablo justamente en la radio que estábamos con Osvaldo Torres, que Torres le deja la vara muy alta, ¿no? Ay, pobre, no lo presiones así. No, pero lo tiene claro. Bueno, no, no, pero... Además, la confianza que Osvaldo le tiene a Pablo... En materia de trineo, no sé. Ahí basta con que... Hubo crítica con el manejo de trineo. Le tiene una gran confianza, Osvaldo Torres a Pablo. No, sin duda. Y me alegra que Osvaldo me tenga su confianza, y aparte la empresa también. Y bueno, venía escuchando un poquito el tema del trineo, sería toda una novedad, ¿no? Si aterrizara Papá Noel por la terminal a levantar algunos obsequios, ¿no? ¿Qué te parece? No, Juanchi ya tiene toda una teoría hecha. Bueno, contanos un poco cómo es este movimiento, porque se prevé para el 24, 25, los horarios. Bien, nosotros este fin de semana, viernes, sábado y domingo, superamos bastante las expectativas que teníamos marcadas, y movimos 6.400 servicios entre estos últimos 3 días. Ya estamos preparados para los próximos días también. Vamos a estar moviendo unos 10.000 servicios más de aquí al 31 de diciembre. En principio, lo que es el día de hoy, mañana, la terminal funciona con normalidad. Esperamos más sobre el final del día un mayor movimiento. Y, por supuesto, el día 25 hay que tener previsiones, ya que se cuenta con servicios de emergencia, ¿no? Si bien hay servicios durante toda la jornada, la recomendación es siempre no dejarse estar para sacar pasajes. Y, por supuesto, tampoco para llegar muy sobre la hora a la terminal, porque es una zona que se congestiona mucho, más sobre últimas horas del día. Mañana 24, ¿cuál es la última hora de salida? Las últimas horas están sobre las 20, 21 horas, más o menos, dependiendo de las empresas y destinos, ¿no? Claro, perfecto. Y el 25, entonces, con emergencia, tener en cuenta también ese detalle. ¿Cómo se está manejando también el tema del movimiento de Omnibus Internacionales? Mucho se ha hablado de la situación de Argentina, económica, ha bajado un poco, también si el destino de los uruguayos para las próximas fechas de las vacaciones es dentro del país o mucha gente va para Brasil. Históricamente, el movimiento internacional de la terminal no mueve la aguja, ¿no? No es un movimiento representativo. Y, bueno, sí, de acuerdo a las previsiones también, ha bajado bastante para estos últimos días lo que es la salida y la llegada hacia Argentina, ¿no? Sí, los restos de los destinos, como Brasil, se están manejando de la misma forma, ¿no? Eso no ha bajado ni subido. Perfecto. Pablo Saraví, muchísimas gracias por este móvil y felices fiestas y buen trabajo. Bueno, muchas gracias igualmente y quedamos a las órdenes. Hasta muy pronto. Hasta luego, sí, te vamos a seguir molestando. Muchas gracias. Chao, chao. Que pasen muy bien. Felices fiestas. Igualmente. Bien, y hablemos de otro tema que tiene que ver con el presidente Tabaré Vázquez. Gracias. ¡Gracias!